El texto del Evangelio de hoy, tomado del capítulo décimo de San Juan, nos ayuda a responder dos preguntas. La primera es, ¿de qué acusan propiamente a Jesús? Esta pregunta es importante porque nos ayuda a descubrir cuál fue la causa que se adujo para producirle la muerte. Y la segunda pregunta, que puede parecer una curiosidad, pero es mucho más que eso, es esta. ¿Cómo así que tantas veces se les escabulló de las manos? Hay por lo menos tres veces en los santos evangelios en que se cuenta que ya iban a agarrar a Cristo, lo iban a matar, y Él se les escabulló de las manos. Por ejemplo, San Lucas dice que cuando estaba predicando allá en Nazaret, lo llevaron a una especie de barranco y lo iban a tirar abajo, lo iban a arrojar para matarlo. Pero Él se abrió paso entre la gente y se fue. Y lo mismo tenemos en el Evangelio de hoy, agarraron piedras, ya estaban listos como para matarlo, y lo iban a prender, pero se les escapó de las manos. ¿Por qué sucedía eso? Lo primero que hay que destacar en cuanto a las acusaciones de Cristo, y esto está muy claro al comienzo del pasaje de hoy, es que dice Jesús, ¿por cuál de las buenas obras que he hecho me van a apedrear? Y entonces ellos le responden, no es por ninguna obra buena que tú hayas hecho, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Qué interesante recordar este pasaje, porque muestra que los contemporáneos de Jesús se daban cuenta que este profeta de Nazaret, en su manera de obrar, reclamaba prerrogativas divinas. Por ejemplo, y esto lo destaca el Papa Benedicto en su primer tomo de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, aquello de decir que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Si el Sábado es un mandamiento que proviene de una institución divina, ¿cómo va alguien a decir, soy Señor del Sábado? ¿Cómo va a mandar en aquello que ha sido mandado por Dios mismo? O el hecho de perdonar pecados, ¿cómo se puede admitir eso? ¿Cómo se puede admitir que perdona pecados? ¿Eso cómo va a ser, siendo que sólo Dios puede perdonar el pecado? Entonces, es importante que quede claro esto, que los contemporáneos de Cristo reconocían en Él una persona que reclamaba prerrogativas divinas, y eso no estaban dispuestos a admitirlo, y esa es la acusación que hacen. Interesante, porque hay autores, incluso llamados teólogos, algunos teólogos, que creen que se puede negar sin más la divinidad de Cristo y que no pasa nada. Es decir, volver a Cristo algo así como un profeta del reino, uno más. Un profeta que anunció el reino de Dios, un profeta que tuvo grandes signos, un profeta que hizo cosas impresionantes y que habló de la cercanía de Dios. Es más que eso, hermanos, es más que eso. Es que este reclama que es Dios, reclama prerrogativas divinas. Eso tiene que quedar muy claro. Y luego está el tema de por qué se les escabullía. Y yo creo que especialmente en el pasaje de hoy, eso también queda bastante claro. Pero, sobre todo si uno lee el conjunto del Evangelio de San Juan, es que ellos querían agarrarlo, y lo dice expresamente otro texto de San Juan, pero no con violencia para que la gente, para que la multitud entusiasta de Cristo, no se levantara contra aquellos que querían deshacerse del Mesías, deshacerse del Señor Jesús. Es decir, la razón por la que Jesús podía escabullirse de ellos, es porque ellos no podían obrar abiertamente. Si ellos tomaban demasiada fuerza contra Cristo abiertamente, entonces tal vez la multitud se les venía encima. Por eso necesitaban obrar a oscuras. Como eran oscuros sus corazones, como eran oscuras sus obras, también necesitaban obrar a oscuras. Y para eso necesitaban un traidor, y para eso necesitaban agarrar a Cristo en soledad y durante la noche. Por eso también dice la Escritura, el que ama la verdad va a la luz, y así se ve que sus obras están hechas según Dios. En cambio, el que obra según las tinieblas huye de la luz. Que el Señor, que el Señor limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, y que nos lleve a su luz admirable, para que todos nosotros manifieste la gloria del Altísimo.